Nos vemos forzados por la realidad a dedicar el programa de hoy al tema del COVID-19, al tema del coronavirus. En la noche de ayer se confirmó la información de acuerdo a la cual el señor Cabello Rondón, señor Diosdado Cabello Rondón, destacado dirigente del régimen que preside Maduro Moros, confirmó él mismo a través de sus cuentas en las redes sociales que dio positivo por COVID-19. El 24 horas antes había informado que tenía una alergia, dijo él, y que esa alergia le impedía hacer el programa que estaba, el programa que acostumbra hacer la noche de los días miércoles, porque su familia y sus médicos le habían recomendado reposo. 24 horas después confirma que no está la alergia, sino que dio positivo a la prueba de COVID-19. Así lo reseña la gente de la BBC de Londres. Dice así, Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, confirma que dio positivo en un test de COVID-19. Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes el resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos con la moral en alto. Escribió un mensaje en su cuenta Twitter. El miércoles, dice la gente de la BBC de Londres, Cabello ya había suspendido la transmisión de su programa de televisión. La explicación que dio fue una afección alérgica. Cabello fue uno de los oficiales que participó en la intentona de golpe de Estado ocurrido en Venezuela en 1992 y que, aunque militarmente fallidos, sirvieron a la postre para dar a conocer y proyectar políticamente a Hugo Chávez. Tras la llegada del chavismo al poder en 1999, Cabello ha ocupado numerosos cargos de poder, incluyendo el de vicepresidente ejecutivo de Chávez, ministro de Obras Públicas y Vivienda, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y gobernador del Estado Miranda. Cabello ha sido objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en el año 2018 lo incluyó en una lista de sancionados junto a su hermano José David Cabello Rondón y a su esposa Marlene y Josefina de Contreras, etcétera. Da un conjunto de datos, la BBC de Londres, para la audiencia internacional de esa agencia, datos que nosotros conocemos de sobra. ¿Por qué hago esta digresión especial a propósito del tema de Cabello Rondón? Por varias razones. En primer lugar, sigue ocurriendo que la reacción nuestra como sociedad frente al tema del coronavirus está demasiado marcada, demasiado marcada por el tema político, por la polarización, por el tema de que desgraciadamente, desafortunadamente, el régimen de Maduro se ha empeñado en darle al tratamiento de la pandemia una vocería esencialmente política. La vocería política, yo no voy a calificar, yo no voy a decir que el señor Jorge Rodríguez o que la señora Delsi Rodríguez sean esto, sean aquello. No, chicos, no. Se trata de eso. Se trata simplemente que son voceros políticos, ¿no? Este y la política es esencialmente un ámbito de la polémica y en relación al tema de la pandemia, más que promover polémica, aquí hay que promover consenso, aquí hay que unir a todos los recursos del país en función del combate a ese morbo, a ese mal que en el caso de Venezuela se produjo, bueno, bastante tarde en relación a los efectos fatales, pero que ya hemos visto en el resto de la región y en el resto del mundo, que no es cualquier cosa lo que se está enfrentando. Decía yo hace 48 horas en este programa, como aún hoy a mí me sorprende muchísimo como venezolanos y venezolanas medianamente informados o bastante informados incluso hoy a estas alturas están pensando que el brote de coronavirus en el país no es tal, sino que es una maniobra del gobierno para tapar la escasez de gasolina. Hay gente que dice eso y convencidísimo además. Y en relación al tema del comunicado del señor Cabello Rondón anunciando que tiene coronavirus, bueno, son numerosos también las expresiones de escepticismo, ¿no? De gente que expresa desconfianza y que dice no, esto seguramente es una maniobra para que se va a aparecer dentro de cinco días trotando en un fuerte tiburá diciendo que mira, soy tan importante que vence al virus y tal. X, yo lo que quiero decirles, lo que quiero subrayar a propósito de esto, de esta situación, es que tiene que darse un giro radical en la conducción de la lucha del país contra la pandemia y también en la actitud con la que los ciudadanos estamos abordando esto. Yo creo que es demasiado importante. En relación a la conducción, yo creo que va siendo hora. Bueno, y así ha pasado a otros países porque, por cierto, no es el primer alto funcionario que cae enfermo por el coronavirus, ¿no? Hemos visto como presidentes, monarcas, ministros. Bueno, ahí tenemos a Bolsonaro, el presidente de Brasil, que dio positivo y lo tuvo que admitir recientemente. Hay diversos casos. Quizá uno de los más emblemáticos sea el de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña. El caso de Boris Johnson es paradigmático. Esta persona tenía una posición frente al tema del COVID-19 que generó alarma, preocupación y hasta repulsa a nivel europeo y a nivel mundial. Las primeras manifestaciones que dio Boris Johnson sobre este tema era decir, bueno, vale, es normal, tendremos que enfermarnos todos, ¿no? Este, para adquirir inmunidad. Sí, se van a morir unos cuantos. Palabras más, palabras menos, dijo el señor Johnson, el primer ministro británico. Sí, se irá a morir unos cuantos, pero bueno, eso es importante para economía, pues no podemos pararnos todos porque se daña la economía, ¿no? La actitud del gobierno británico frente a esta situación fue muy displicente hasta que ocurrió algo. El señor primer ministro cayó enfermo y cayó enfermo gravemente. Estuvo en cuidados intensivos. Ah, ahí cambió la posición del gobierno británico sobre el tema, ¿no? Entonces, si se decretaron cuarentenas, si se decretaron cuidados, si se hizo énfasis en el distanciamiento social y en el desarrollo de estrategias para tratar de controlar la curva del flagelo. ¿Por qué refiero este caso o estos casos? Bueno, de hecho, ayer junto con la información del caso de Diosdado Cabello, se conoció que también ayer fue, dio positivo, la presidenta encargada de Bolivia, la señora Áñez. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque, insisto, aquí es necesario, aquí es indispensable que se dé un golpe de timón en lo que es la conducción de la lucha contra el coronavirus. Aquí es necesario que el gobierno deje la sordera. Aquí es necesario que quienes en este momento tienen las palancas del poder comprendan que la pandemia no se combate, por ejemplo, persiguiendo a los médicos o persiguiendo a las enfermeras, ¿no? O evitando que los periodistas conozcan y difundan la información. No, vale, esa no es la solución. La solución es lograr que haya un amplio consenso nacional para enfrentar este drama. Ya se dieron unos primeros pasos, vale, que son muy importantes, pequeñitos, pero se dieron, como fue el acuerdo suscrito entre el asesor técnico en salud de la Asamblea Nacional, el doctor Julio Castro, y el doctor Carlos Alvarado, ministro de Sanidad del régimen de Maduro. Todo esto bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando se dio ese paso, muchos dijimos, caramba, este puede ser el principio de un proceso de, no de cooperación gobierno-oposición, eso es lo de menos, mano, sino de concertación del país en función de dar un combate lo más eficiente posible a él. Desgraciadamente, ese primer paso no se vio continuado por otros pasos en la misma dirección. Yo hago votos hoy porque esos pasos se den, porque tengamos una conducción de la lucha contra la pandemia que entienda que la pandemia es un tema sanitario, es un tema de orden sanitario con implicaciones económicas, no es un tema policial, no es un tema militar. Esto no se resuelve con alcabalas, esto se resuelve, bueno, no es que se resuelve, sino que se puede enfrentar con mayor eficiencia juntando todos los recursos del país. Sí, todos, civiles, militares, oposición, gobierno, izquierda, derecha, todo el mundo vale. Porque el COVID-19 no hace distingos de ninguna naturaleza para agredir la salud y para acabar con las personas. Yo hago votos hoy por la salud de todos los enfermos, de todos, de todos los enfermos y porque haya este cambio necesario, urgente. Por un lado, en los tomadores de decisiones, repito, que haya un amplio consenso científico, médico, técnico. ¿Cómo es posible, chicos? Que hace dos meses, mes y medio, la Academia de Ciencias Físicas Naturales advirtiera sobre la gravedad que podía tener esta situación. Esto que está pasando hoy lo advirtió la Academia de Ciencias Físicas y Naturales y Matemáticas. Y la respuesta que dio el gobierno, entre otros voceros, a través del señor Cabello, es que bueno, mucho cuidado académico porque les aplicamos la operación Tum Tum. No puede ser, vale. No puede ser. Tiene que haber un cambio de conducción y de vocería para construir confianza. Por un lado y por otro lado, tiene que haber un cambio entre nosotros, vale. A nivel ciudadano, chicos. Yo sé, yo comprendo la situación complejísima, sobre todo a nivel económico. Tenemos más de 100 días de cuarentena. Tenemos más de 100 días de cuarentena y tenemos dos gobiernos y ninguno ha ayudado de manera constante y sonante a los venezolanos para hacer frente a esta situación. Apenas ayer la Asamblea Nacional aprobó la medida que permitiría pagar el bono de 100 dólares que prometió desde hace tres meses el presidente Guaidó a los médicos. Apenas ayer. ¿Me entiendes? Y bueno, dice el caso de Guaidó. En el caso de Maduro, bueno, nada, nada. Los mismos programas de siempre con los mismos defectos de siempre. Pero la transferencia masiva de recursos para apoyar a la familia venezolana para que pueda cumplir la cuarentena no se está dando y eso es lo que genera que en los sectores populares la gente tenga que salir masivamente a buscar el pan para sus hijos. Entonces, repito, aquí tiene que haber un cambio tanto en los tomadores de decisiones como en el ciudadano frente a esta situación porque, repito, esta situación es muy, muy delicada. Yo no me alegro porque nadie se haya enfermado. No, no me alegro. No me alegro. Ojalá, eso sí lo digo, ojalá que esta situación permita que la conducta de los tomadores de decisiones se modifique para bien en este caso.